Hola, aquí estamos en Logroño, están solo de las campanas de la iglesia, y hay aquí un paleo de Alucina de Colones. Y aquí estamos nosotros, intentamos hacer muchisquillas, pero que con esta campana no se va a hacer nada. Me trago la mar como son las campanas de Logroño. La campana me logró, Dios. ¡Llevan chorando las campanas, no menos diez minutos! Ahí está el centro también, tocando. No había visto yo tanto barullo hace mucho. Que también que haya salido en el video. Bueno, parece que han acabado.